El más profundo pesar por la pérdida de nuestro querido hermano se ve aliviado por la alegría de que finalmente se haya reunido con su hacedor. Polvo eres y en polvo te convertirás. Encomendamos al señor el alma de nuestro querido amigo Henry Matthew Wagner. Deberíamos volver a casa. La gente irá allí para dar el pésame. Ve tú delante. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Está cerrado. Vuelva mañana. He dicho que está cerrado y que... Hola Randolph. ¿Yo? Llegó tarde. Le enterramos hace un par de horas. Lo sabía. Primero el tren salió con retraso de Filadelfia. Luego en Kansas City el imbécil del cochero de la diligencia decidió tomar un desvío y... Eso ya no importa, Joe. Nuestro padre murió mientras dormía. Sin dolor. Ni sufrimiento. Aún recuerdo cuando era un crío y venía aquí. Papá estaba... ...sentado en este enorme escritorio. Me hacía un préstamo para que pudiera comprar caramelos en el almacén. La habitación de arriba está lista. Y Débora quiere conocerte. Es un magnífico detalle por tu parte. Pero ya tengo habitación en el hotel. Pero al menos vendrás a cenar con nosotros. ¿Alguna vez me has visto rechazar una invitación? Bien. Ahora voy a acompañar a Débora en la recepción. Randolph. Me gustaría quedarme... ...un rato aquí a solas. No he estado en el funeral. Será solo un minuto. Si el espíritu de papá está en algún sitio, es en este banco. Claro, Joe. La llave. Cierra cuando salgas. Joe Wagner, hijo prodigo, ha vuelto por fin al hogar... ...para reclamar lo que es suyo. Pero va a cobrar su herencia en una moneda mortal. La que paga... ...el revólver maldito. En el oeste americano... ...un arma tocada por el mal... ...va pasando de mano en mano... ...cambiando la vida de cuantos la poseen. De origen desconocido... ...su siniestra leyenda fue creciendo... ...hasta llegar a ser conocida como... ...el revólver maldito. ¿Te apetece tomar un poco más, Joe? No, nunca me sirvo más de tres veces. Es mi norma. Pues si no llevo mal la cuenta... ...ya te ha servido más de tres veces, Joe. Es necesario cuidarse... ...y comer bien es algo fundamental. ¿Qué hay de postre? Los siete pecados capitales. ¿Más vino? ¿Cuáles son tus planes? ¿Volver a Filadelfia? He estado pensando que me vendría bien... ...un cambio de escenario. Era típico de nuestro padre... ...comprar cigarros baratos. No son baratos. Tendrías que ver los cigarros... ...que fumo en Filadelfia. Importados de La Habana... ...por la familia López. Su textura es superior. Dicen que enrollan las hojas de tabaco... ...en los muslos de las jóvenes pírgenes. Te aseguro que aquí voy a echar... ...mucho de menos ciertas cosas de Filadelfia. ¿Entonces ya has hecho planes? Bueno, he pensado que ya era hora... ...de volver a las raíces. Asumiré mi papel en el banco. ¿Tu papel? Claro, como copropietario... ...o copresidente. El banco era de nuestro padre... ...ahora nos pertenece a nosotros. Joe, nuestro padre... ...dividió sus propiedades entre los dos... ...al 50%, todo por la mitad. Pero la dirección del banco... ...me la dejó a mí. ¿Te la dejó a ti? En el testamento. Oye, ¿esto es una especie de broma? No, Joe. Verás. La mitad del banco sigue siendo tuya. Si algún día se vendiera... ...percibirías tu 50%. Pero en cuanto a su administración... ...el testamento estipula que eso sea responsabilidad mía. Papá sabía que tú siempre has sido un poeta. No eres negociante. Eso es todo. ¿Y qué voy a hacer yo mientras tanto? ¿Ir por las calles recitando poemas? ¿Y tu fideicomiso? Vamos, Randolph. ¿Crees que ese dinero es suficiente para vivir? Es más de lo que gana la mayoría de la gente, Joe. Yo no soy la mayoría. Puedo hacer una cosa. Si te interesa aprender el negocio familiar... ...podría contratarte como cajero. Sabrías lo que es la banca desde abajo. ¿Yo? ¿Cajero? Así fue como empecé yo. Y nuestro padre también. Te pagaré 40 dólares al mes. Es el doble de lo que cobraría cualquier otro cajero. Sé que no hablas en serio. Por favor, Joe. No te dejes llevar por la soberbia. Te estoy ofreciendo... Ah, lo de siempre. La soberbia. La soberbia. Una de las palabras de nuestro padre... ...finalmente ha salido de tu boca. ¿De qué estás hablando, Joe? De soberbia. Es uno de los siete pecados capitales. Y era el tema favorito de nuestro padre. Joe, yo... Gracias, pero adiós. No necesito tu limosna de 40 pavos al mes, hermano mayor. Volveré a Filadelfia y me las arreglaré solo. Joe, no, por favor. Lo he oído. ¿Cómo no ibas a oírlo? No debes preocuparte. Siempre has dicho que Joe fue un niño malcriado. Yo esperaba que los estudios y tener que vivir solo le habrían hecho cambiar. Los problemas de Joe son sus problemas. Los familias. Por favor, señor Wagner, tiene que prestar atención Le escucho Hablábamos de los billetes Hay que ordenarlos por su valor, de mayor a menor Quitarles las arrugas y guardarlos boca arriba mirando hacia la izquierda ¿Por qué? Porque así es como se hace Y las monedas igual Cada cajón tiene un fin específico Existen la forma correcta, la incorrecta y la forma del banquero Ya lo veo Esto es precisión en todos los sentidos Hay que anotar todo para que cuadren las cuentas hasta el último centavo Encárguese de eso ahora mismo, Wilbur Bueno, señor Wagner, ¿qué tal el primer día? Boca arriba mirando a la izquierda Muy bien, eso es muy importante Ahí viene el señor Brady Querrá su préstamo manual para semillas Adelante, déselo usted y después cerraremos Me llamo Joe Brady He venido por mi préstamo Doscientos dólares para plantar Espere usted un momento, señor Brady Señor Brady, hay un pequeño problema Según la nueva política del banco Creo que no podré concederle el préstamo esta vez ¿Qué? Escuche, aquí dice Que se exigirá una garantía para todos los préstamos ¿Qué garantía? Bueno Algo de un valor razonable Como ese revólver, por ejemplo ¿Por qué ahora necesitan mi revólver? Esas son las normas, señor Brady Y le estoy haciendo un favor Que esto quede entre nosotros No había visto nada parecido a su patente Así siempre he tenido aquí mi dinero Lo siento, Joe Debo pedirle que se dé la vuelta un momento La combinación Creí que había suficiente confianza Son normas estrictas Su padre insistía en eso ¿Qué quiso decir Joe con lo de los siete pecados capitales? Ah, verás Cuando Joe era pequeño Le pillaron robando caramelos en el almacén Mi padre con sus palabras Le metió el miedo en el cuerpo Le dijo que moriría Si cometía alguno de los siete pecados capitales El pobrecillo Vino llorando a mi habitación Y me preguntó si le llevarían al cementerio Porque había robado los caramelos ¿Tu padre le dijo que moriría por eso? Quería que se le quedara grabado ¿Qué hace aquí la gente para divertirse? Ha venido al lugar adecuado ¿Le gusta jugar? Pagaré yo Por un dólar gana 35 Jugaré al número uno Casi ha ganado 35 dólares amigo ¿Otra vez? ¿Aceptan 50 centavos? No Mínimo un dólar ¿Cuántas fichas me da por esto? Oiga, estamos en un salón de juego No en una casa de empeño Pero como viene por primera vez Le daré 20 dólares por él De acuerdo Haga girar eso Al número Siete Acaba usted de ganar 35 dólares amigo Muy bien Muy bien Lo primero que voy a hacer Es recuperar el revólver de la suerte Tenga los 20 dólares Bueno Ahora son 22 amigo mío Una auténtica ganga De acuerdo Que vuelva a girar Olvide el revólver Sí, pero... Usted es hijo de Henry Warner, ¿verdad? ¿El del banco? Sí Entonces le doy crédito Dígame, ¿cuánto quiere? 50 pavos 50 Siga haciendo girar eso Hagan fuego, señores Hagan fuego Ahora me debe 400 dólares Más el 30% De modo que son 520 dólares Un 30% No me había hablado de eso No tenía por qué Eso lo saben todos por aquí Pregunte a cualquiera Mi negocio es muy parecido al de un banco Pero más arriesgado Tengo que cubrirme las espaldas A primeros de mes El 30% De lo contrario Tendrán que darle la comida con cuchara El resto de su vida Soy dueño de la mitad del banco Y necesito Un préstamo ¡Su hijo de puta! Ya llevas una semana trabajando ¿Cómo te sientes? Estoy aprendiendo a tener disciplina en todos los detalles Esto puede salir bien Quizá ha habido un banquero oculto en tu interior Tal vez Tienes Hagan juego, señores Hagan juego Lo siento, señor Wagner El límite son 400 dólares Tome los 400 y los 120 de intereses Y aquí hay 100 más para empezar la noche Puede comenzar la fiesta Oh, pobrecilla Verás como todo sale bien Gracias Buenos días, reverendo ¿Qué tal? Jonah, me alegro de verte Joe Wagner, hace años que no te veía ¿Has ido a la iglesia? Me inspira lo suficiente verla desde fuera, reverendo Tengo que decir que me sorprende ver que espiritualmente aún te queda algo Le doy mi palabra, reverendo El espíritu es lo único que me mueve en este momento Venga, vámonos a casa La casa de Dios no es lugar para buscar los placeres de la carne Bueno, eso de la vida eterna nunca me ha convencido, reverendo La vida es para vivirla plenamente ¿O no? Y ya veo la clase de educación que ha recibido en el este Nadie ha tenido que enseñarme eso Hable de la vida eterna a esa pobre gente todo lo que quiera Yo viviré la mía aquí y ahora ¿No te parece esa Una filosofía de la vida bastante corta de miras, Joseph? Yo nunca me cansaré de disfrutarlo, bueno Tu voraz apetito sigue asombrándome, Joe Tengo una técnica para comer Yo me siento Y cuando mi barriga toca el borde de la mesa Tengo suficiente Ya Aún me faltan unos centímetros No te levantes, cariño, lo llevaré yo Randolph parece un poco preocupado Sí, lleva igual toda la semana Pasa algo en el banco que le preocupa Parece que falta dinero Y conociendo a Randolph Sé que no podrá comer ni dormir hasta que lo resuelva Randolph, hay algo de lo que quiero hablar contigo Pero no sé cómo debo plantear el asunto Hablando con la mayor claridad ¿Tienes buen concepto del señor Mitchell? ¿De Wilbur Mitchell? Sí, por supuesto Creo que el señor Mitchell te está robando En el banco ¿Wilbur Mitchell? He observado ciertas cosas ¿Qué cosas? No coinciden las cantidades de dinero que retira de las ventanillas con lo que guarda en la caja fuerte Es una acusación muy seria Y lo sabes, Joe Me habré equivocado Ojalá sea así El señor Mitchell me ha ayudado mucho Enseñándome el trabajo de un cajero Pero no sé Se queja de las facturas del médico de su esposa Del dinero que paga Según creo es inválida Sí Sí, sí, así es Seguramente no es nada Olvida lo que te he dicho Olvida lo que te he dicho Señor Wagner, me ha asustado Buenos días, señor Mitchell ¿Ha surgido algún problema? Normalmente no viene usted tan pronto ¿Quién tiene la combinación de la caja, señor Mitchell? ¿Perdone? Además de nosotros dos ¿Sabe alguien la combinación de la caja fuerte? No ¿Por qué? Venga conmigo, señor Mitchell Tengo que enseñarle algo No puedo entender cómo ha ocurrido esto Yo no lo he hecho, señor Wagner Tiene que creerme Señor Mitchell Me he visto obligado a investigar Al principio no podía creer que usted hubiera hecho algo así Pero ayer compró a su esposa una silla de ruedas muy cara En la tienda me dijeron que la pagó un donante anónimo Pensamos que era cosa de la iglesia Lo siento, Wilbur Pobre hombre Hace dos turnos hasta que encuentres a un sustituto Joe Esto puede que sea algo prematuro Pero estoy pensando que tú podrías ocupar su puesto ¿Gerente del banco? Sí, claro Tendré que ayudarte al principio Pero se trata de algo más que contar el dinero y guardarlo en la caja Eso ya lo sé Randolph, sería un honor Podrías venir a casa esta noche Hablaremos de ello Por favor No puedo, señora Edmonds Lo siento No puedo No puedo No puedo ¿Valerie Edmonds? ¿Cómo sabe mi nombre? Sé mucho sobre usted. Tiene 26 años. Posee una pequeña granja al norte del pueblo. Y está a punto de perderla por lo de la cosecha. ¿Quién es usted? Me llamo Joe Wagner. Soy el nuevo gerente del banco Wagner. Su banco me ha negado el dinero. Ya lo sabía. Estoy pensando que usted y yo podríamos hacer un trato. ¿Qué trato? Verá, yo le hago el préstamo. Puede que incluso algo más de lo que solicitó en el banco. Y usted... Me da a mí un poco de compañía. Si sabe usted tanto sobre mí, también sabrá que estoy casada. Por eso nuestro trato... Tenemos que llevarlo a cabo... Con la mayor discreción. Puede irse ahora mismo al infierno, señor Wagner. Hola. Adelante. Estoy dispuesta... A cumplir el trato. Pero solo una vez. Dos. 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 No ha estado tan mal, ¿verdad? Mañana será la última vez. Pero necesito que me dé el dinero. Quiero la mitad ahora. ¿No confías en mí? Toma. Mañana te daré el resto. Buenas tardes, Joseph. ¿Puedo pasar? Estoy esperando compañía, reverendo. Si te refieres a la señora Edmond, olvídalo, porque no vendrá. ¿Qué? Me ha contado todo lo que les he hecho, Joe. Y he venido a decirte que tus mentiras, tu lascivia y tu lujuria son absolutamente repugnantes y deben cesar. ¿De qué te ríes? Lujuria. Usted y mi hermano continúan con la labor que empezó mi padre hace tiempo. No sé de qué me hablas. Hay siete pecados capitales. Uno es la lujuria. Randolph habló de la soberbia. Reverendo, usted era el mejor amigo de mi padre. Tuvo que oír sus sermones sobre los siete pecados capitales. La verdad es que no le oí hablar de eso. Entonces tuvo suerte. A mí me habló de esos pecados hasta que no pude más. Creo que le gustaba el concepto porque incluía un número. Siete. Siempre fue un hombre de números. Me dijo que si cometía cualquiera de esos pecados moriría. Y no hablaba a nivel espiritual. Él quería decir que yo moriría físicamente. Y enseguida. A tu padre le gustaba más el Antiguo Testamento que a mí. Me hizo aprenderlos de memoria. Ama las golosinas. Son el paraíso inmediato. Así me acordaba de ellos cuando era pequeño. La primera letra de cada palabra era también la de un pecado. Avaricia. Lujuria. Gula. Soberbia, envidia, pereza e ira. Es irónico, ¿eh? La razón de que me sermoneara de aquella forma era porque me vio robar caramelos. Y esa era mi venganza. Cada vez que el viejo me ordenaba que se los recitase, así era como me acordaba. Ese fue siempre mi secreto. No pierda el tiempo, reverendo. Pero mi alma ya no necesita que la salven. Ocho negro. Guardadme el sitio, chicos. Tengo que ir a reponer fondos. Le agradezco que haya venido, reverendo. Wilbur a mí también me juró que era inocente. Pero las pruebas no pueden ignorarse. Vi sinceridad en su mirada. Lo juró ante mí y ante Dios y por todo lo sagrado. Yo no necesito más pruebas. Pero, ¿cómo iba a robar Joe dinero de la caja fuerte? Ni siquiera tenía la combinación. ¿Sabes por qué tu padre mandó a Joe al colegio del Este? ¿Para que estudiara? No. Detuvieron a tu hermano porque había cometido un robo en Wyatt. Tu padre utilizó su influencia para que no le mandaran a presidio. A continuación de que Joe se fuera del condado cierto tiempo. El incidente se mantuvo en secreto. Yo era el único que lo sabía. Maldita sea. No pensaba intervenir. Pero me siento obligado hacia tu padre. Y hacia ti. ¿Qué estás haciendo, Joe? Estoy tratando de poner al día el inventario. Nunca hacemos inventario a estas horas de la noche, Joe. Acusaste a Wilbur Mitchell. No sé cómo lo hiciste, pero te creí. No me explico por qué acepté tu palabra y no la suya. Es un hombre honrado. Piénsalo bien antes de acusarme. ¿Acusarte? Si no fueras mi hermano, ahora mismo estarías entre rejas. Haz las maletas y vete. ¿Me estás despidiendo? Será mejor que te largues antes de que cambie de idea, Joe. No creo que a ese paladar tan exquisito que tienes le guste la comida de la cárcel. Creo que has olvidado que soy copropietario de este banco. No volverás a tener nada que ver con este banco mientras yo viva. Tú te lo has buscado. Un robo. Qué mala suerte. Nuestro profundo pesar por la pérdida de nuestro querido hermano se ve aliviado por la alegría de que finalmente se haya reunido con su hacedor. Polvo eres y en polvo te convertirás. Encomendamos al señor el alma de nuestro amigo Randolph Thomas Wagner. Reverendo, ¿cree que algún día encontrarán al ladrón que mató a mi marido? Al final, hija mía, de una forma u otra, el culpable responderá ante la justicia. Ojalá tenga razón. Ojalá tenga razón. Joe, ¿qué estás haciendo aquí? Vivo aquí. ¿Qué dices? Esta casa era propiedad de mi familia. Por lo tanto, ahora es mía. Puedes quedarte aquí, si quieres. Contigo no. Vaya. Es una pena. Puedes pasar aquí la noche, pero te irás por la mañana. ¿Qué demonios significa esto? ¿A qué se refiere? El cajero dice que no dispongo de todo mi dinero. Política del banco. ¿Qué política? ¿He ingresado 100 dólares y solo puedo sacar 50? Oiga, le recuerdo que acaban de cometer un robo en este banco. Además, mi hermano ha perdido la vida. Su dinero está seguro. ¡Si está tan seguro! Deme mi dinero. Es mejor que se guarden su dinero en los bolsillos. Este banco no tiene dinero para responder. Cerrado por quiebra. Llega justo a tiempo de tomarse conmigo un delicioso oporto seco. ¿Por qué no está abierto el banco, Joseph? Porque se ha hundido reverendo. Por eso, se cierran negocios a diario. No sé cómo mi padre era capaz de beber esto. Joseph, no puedes quedarte aquí para siempre. ¿Por qué no? Cuando tienes dinero, la gente y las cosas vienen a ti. Y si aparece alguien buscando problemas... Mi buen amigo estará aquí para protegerme. No sé. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor que sean tres. Ya sabes lo que decía Joe. Nunca hay bastante de lo bueno. Me quedo con esto por lo que perdí en tu banco. Gracias, gordo. Después de todo, su padre tuvo razón. Uno de los siete pecados capitales acabó matando a Joe Wagner. El pecado de la gula. Una última cena en esta tierra, servida fría por el revólver maldito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!